¿Qué va a ser esta prueba? Una prueba en la que el objetivo siempre va a ser coger la icurriña. Tenéis que llegar sí o sí a una brújula y esa brújula os llevará a un piolet. Y al final del recorrido estará la icurriña esperando. El primero que lo haga gana y será el conquistador o conquistadora de esta décima edición de la aventura. Entonces, lógicamente, para llegar a la brújula tendréis una ayuda. Una ayuda en forma de pistas. Claro, es una pista que hay que leer muy bien. Hay que leer, entender e interpretar bien. Y esas pistas os darán información para ir avanzando en el juego. Entonces, sí o sí brújula, sí o sí piolet. Sí o sí piolet. Vale. O sea, no vale llegar a un sitio y no tener el piolet. Irene, ¿qué te parece? Ya sé que no es mucha información la que tenéis, pero... Ya, bien, a ver. ¿Tú te orientas bien? A veces sí, otras no. Esperemos que hoy sí. Eh, Sandra, dicen que los perdidos no se pierden. Yo suelo seguiré al novio. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Yo suelo seguiré al novio. Ah, sí, pero el novio no está aquí. No. Bueno, pues mira, yo os voy a entregar ahora mismo las pistas. Una pista cada una. Ya. Hasta que no estéis en el lugar, no podéis abrirla. Os vais acercando y el que queráis. Como quieras. El que me des. Yo el morado, si se puede. A mí me da igual. Yo naranja, si se puede. Pues entonces el verde, verde, esperanza. Verde. No, sin abrir, sin abrir, sin abrir. Hasta que no empiece el duelo, o sea, el juego no hay que abrir. Vale. Entonces ahora vais cogiendo las mochilas. A todos los vamos. Os colocaremos a cada uno en vuestra posición, ¿sí? Y ahora tendréis un tiempo para cambiaros. Y cuando ya estéis todos preparados, atentos porque yo daré inicio a la gran prueba final. Vale. Venga, mucha suerte a los tres. Venga, y ánimo, ¿eh? Eso. Aquí tenemos el conquistador o conquistadora del fin del mundo nuevo aquí. ¡Venga, Rick! Primero tengo que tener suerte de encontrar pronto la brújula, porque ahí es importante no perder tiempo, sino ya es chungo. La verdad que la pared es bastante con un desploma interesante y con piolet y con crampones Neko se sabe manejar, así que me parece un poco, o sea, me parece que Sila la está dando muy duro porque para que Neko tampoco pueda, sí, de hoja bota, así que podría haberle ganado seguramente sin el desploma. Espero entrar en calor en cinco minutitos, así que pueda ir mejor, porque estoy que no siento ni los dedos a mano, ni de los pies, ni nada. Horrible. Primera vez en mi vida que ando con crampones. Y piolet tampoco he tocado en mi vida, un piolet. Ahora mismo Feno, pero que lo voy a dar todo, sí, eso está claro. Ya que llega hasta este punto hay que intentarlo. Bueno, ahora hay que pelear contra él y a ver qué es lo que pasa. Luego a ver si me veo fuerte para subir por el glaciar. Ahí intentaré ir todo el rato a tope a ver cuánto aguantan mis fuerzas y como ya no sé luego lo que va a pasar ni qué tipo de pruebas hay, solo espero encontrar bien la brújula. Gracias por ver el video. La gran final de la décima edición del Conquistador del Fin del Mundo en el Perito Moreno empieza. ¡Tres, dos, uno, ya! Si dejas el bosque a tu espalda y avanzas unos 50 metros en dirección norte encontrarás tu brújula. A ver, retrocede hasta el límite del glaciar, pero no salgas del hielo, la brújula está a unos 75 metros de distancia. Voy a buscar mi espalda, el norte, sur, este, oeste, allá, norte, 50 metros. Norte, 75 metros. Estarán con el gomete, ¿no? Estarán con el gomete, ¿no? Estarán con el gomete, ¿no? Estara aquí. Dirección oeste, tendrás que escarbar para encontrar tu piolet. Dirección oeste. A ver. El oeste se está justamente ahí. Tengo que escarbar, o sea, tiene que ser cerca. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Trescientos, ¿qué pone aquí? Trescientos grados, piolet está en el fondo. La escarba. Trescientos grados. Si estás al norte, hacia allá. La marúcula, la siguiente pista A 320 grados te espera tu piolet, pero tendrás que escarbar dentro del glaciar Escarbar dentro del glaciar Vale, esa no va a estar a la vista Vale, venga Norte está para allá, 320 Allá Vaya dirección Vale, vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Jeme! ¡Ay, ay, ay, ay! Bua, chaval. No se ve nada. ¡Vamos, Jeme! Corre hacia la tirolina y cuando llegues, quítate los trampones, asciende, cruza la tirolina. Desciende y la currilla será tuya. ¡Vamos, Jeme! ¡Vamos! 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 ¡A la tirolina! ¿Por donde hay que subir? ¿Por donde hay que subir? ¿Que llevas en la mano? ¿Eh? ¡Que llevas en la mano! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Un piolet! Y ves aquí cuerdas, pues será por ahí. ¡Venga! ¡Rápido que te viene en eco! ¡Rápido que te viene en eco! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora viene la parte más dura! ¡Ao Paneco, venga! ¡Que estéis aquí a la par! ¡Ahora viene lo duro! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, venga! ¡No hay frío, no hay dolor! ¡Vamos! ¡Vamos, Sandra, vamos! ¡Que estás muy cerca! ¡Vamos, Sandra, vamos! ¡Que hay pelea todavía! ¡Venga, Sandra, venga, venga! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, venga! ¡No hay frío, no hay dolor! ¡Vamos! ¡Ao Paneco, venga, venga, rápido! ¡Hasta que uno o una termina aquí no hay nada ni ganado ni perdido, eh! ¡Arriba, fuera, crampones! ¡Irene, fuera, crampones! ¡Ao Paneco, venga, venga, rápido! ¡Ao Paneco, venga, rápido, 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 rápido Eneco, fuera crampones arriba, eh. Eneco, fuera crampones. Venga, rápido chicos, rápido. Ahora hay que vincularse y hacer la tirolina ascendente. Vamos, Irene, que vas en cabeza. Hay que hacer la tirolina y luego bajar para coger la curriña. Vamos Eneco, que estéis a la par, vamos. Vamos para Sandra, por aquí, por la cuerda. Sandra, arriba, fuera crampones. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Y Eneco va en cabeza, pero venga, no te desanimes, Irene. Lo difícil viene al final de la tirolina. Venga, la otra. Venga, la otra. Aperene, venga, venga, hay que avanzar. Vamos, Sandra, rápido. Aperene, venga, venga, hay que avanzar. Es una tirolina con solo el mosquetón. No tenéis ninguna rodana ni nada. Bueno, Eneco, ahí se empieza a complicar la cosa ya. Y ahí empieza ya ascendente, pero venga, ánimo. Que Irene, venga. Irene, hay que ganar, hay que ganar. Si quieres ganar, hay que darle. Vamos, Sandra, rápido. ¡Me voy! Vamos, vamos, que tenemos aquí a Conquistadora, Conquistadora, al fin del mundo, venga. ¡Venga, Sandra, rápido, rápido, vamos, vamos! ¿No querías cuerda? Pues aquí tenéis una buena cuerda. Venga, venga. Venga, tú caras ligerita. Vamos, 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 venga. No pasa, Sandra. Está recuperando, está recuperando, ¿eh? Vamos, Eneco, vamos, que va, Sandra, como un cohete. ¡Venga, Sandra! Vamos, venga, venga, venga. Tenemos un yacaré, un yaguareté y un cuatí. ¡Vamos! Venga, Sandra, estás ahí cerca, cerca ya de Irene. Vamos, Eneco, no te duermas en los laureles que van, ¿eh? ¡Venga, tío! El yacaré contra la yaguareté y el cuatí. La cabeza, hostia ¿Qué te pasa? Me puse la cabeza Venga, venga, no puse nada Para arriba Vamos, que Neko se escapa Venga, Neko Tu segunda victoria está ahí cerca Pero no te confíes Tenéis que tocar el final de la cuerda para poder desvincularse, ¿de acuerdo? Hasta el final tenéis que ir Opa, Neko, venga, venga Hasta el final de la cuerda, ¿eh? Y luego te vincularán Bajas Y a por la curriña Tú, Irene Y para Sandra lo mismo Venga, chicas Venga Venga, Neko No hay dolor No hay dolor Venga Venga ¡Venga! ¡Vamos, Eneco! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Chicas, hay que espabilar! ¡Sprint, sprint! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!